Pero la memoria no es sólo una recopilación de datos inconexos o simplemente descriptivos. La memoria permite conocer y almacenar todas las vivencias, sentimientos y sensaciones que se producen a lo largo de nuestras vidas. Cuanto más fuertes son las emociones vividas, más profundo es el recuerdo que se origina, siendo las guerras y los conflictos bélicos los que más calado producen en los corazones y mentes de aquellos que lo viven. Por ello muchas personas, de forma individual o colectiva, han asumido la responsabilidad de salvaguardar los recuerdos de nuestra historia. Desde el Archivo Histórico de Comisiones Obreras se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo en compilar todos los hechos acontecidos y que configuran el presente social y sindical del país. Surge a finales de la década de los 80 y parte de la preocupación de Comisiones Obreras por la documentación que generó durante la dictadura. Había el problema de que esta documentación dispersa se pudiera perder y por tanto se encarga a una serie de personas en distintos puntos de España que recojan esa documentación, que la soliciten a los militantes que puedan tenerla y ir creando un archivo. El objetivo inicial del Archivo Histórico de Comisiones Obreras era recuperar, organizar la documentación de las comisiones obreras durante la dictadura y la transición. Por tanto, cuando nosotros le pedíamos, le solicitábamos la documentación que ellos conservaban con tanto cuidado y que habían conservado con tanto miedo durante la dictadura pues no solo nos daba la documentación del sindicato, de las comisiones obreras sino también de aquellos partidos, agrupaciones, organizaciones de todo tipo en los que habían pertenecido. Era la tarde un suspiro y aquellos soldados llegaron acá Pero no es fácil recuperar toda la información porque en muchas ocasiones aún perdura el miedo. El miedo inculcado a lo largo de 40 años de dictadura a la gente que vivió las épocas malas de la dictadura eso lo tiene interiorizado y ese miedo todavía persiste. Luego ya en la segunda época de la dictadura no encuentras ese miedo, encuentras otras cosas que te llaman la atención. Me llama mucho por ejemplo la atención los maltratos sufridos en comisaría por ejemplo Curro Rodríguez Martín que sufrió unas palizas tremendas durante el estado de excepción de 1969 y él narra como durante días le estuvieron pegando en comisaría para que dijeran nombres de otras personas que estaban entonces en las organizaciones clandestinas del movimiento obrero. Ellos tenían un plato de plástico grueso y entonces empiezan a darme con el canto aquí se llevaron 18 días dándome con el plato. Estos objetos representan el ingenio y la capacidad de lucha de muchos hombres y mujeres que durante los peores años de la posguerra trataron de mostrar sus ideales en un entorno carente de libertad. Ya en los últimos años de la dictadura cuando han muerto el dictador empiezan a aparecer cámaras de super 8 en los actos clandestinos y aquí hemos llegado a recopilar algunas y recuerdo por ejemplo una manifestación en Córdoba que es muy bonita porque son estudiantes es en el año 76 van por al lado de la mezquita se van manifestando con el puño en alto todavía los partidos no han sido legalizados los sindicatos no han sido legalizados todavía ha muerto el dictador pero vivimos en una dictadura no ha llegado la Constitución ni mucho menos y ellos están ya a pecho descubierto manifestándose por las calles y entonces es significativo porque es ese como salir de la calle ese salir a la superficie del destape. Es posible que los más de 2.000 metros lineales de documentos las 300 entrevistas y alrededor de 40.000 unidades fotográficas sean material suficiente para darnos una visión detallada de lo que es nuestra historia reciente seguir recogiendo documentos porque todavía existe a lo largo de Andalucía muchas personas que conservan su pequeño archivo también nos quedan muchos fondos que hemos recogido pero que tenemos que clasificar lo que es seguro es que desde el Archivo Histórico de Comisiones Obreras seguirán trabajando para recuperar hasta el último testimonio de aquellos años que ilustraron las páginas de nuestro pasado y que ayudarán a escribir los capítulos de nuestro futuro.